Oigan, y vamos a la nota final que están esperando, debemos poner música, y esa musiquita de para todos los que nos dijeron, es que ustedes defienden a Ricky, a ver, Ricky al final resulta que tenía que presentarse en Puerto Rico, lo hizo por medio de un video, la persona que lo denunciaba retiró la denuncia, él después presentó un video en donde dice, yo estaba viendo el análisis de Marifer Centeno, que ahorita voy a tratar de poner un poquito. Ah, sí, yo también lo vi, que básicamente decía que estaba dolido y enojado. Ah, ok, ok, ok. Sí, pero ya se Marifer Centeno un buen análisis, ahorita lo voy a buscar, pero en contexto más o menos es así, que él queda libre de culpa, se retira la demanda, queda por eso impoluto, sin mancha, y se acaba, le quitan la orden de restricción y listo. Hay dos posibilidades, que esto se tratara de una mera extorsión y fuera una mentira, el demandante no hubiera presentado, o que se haya llegado a un arreglo económico. Pues no sé ustedes qué piensan. A ver, no voy a señalar a Riti, si salió impoluto, pues yo qué puedo decirle de lo impoluto, que tenemos tanto pinche impoluto en este país. No, a ver, se hizo una denuncia, esa denuncia, para que girara, ojo, lo que les digo, no soy abogada, pero sí sé lo que arranca un proceso. No es una denuncia lo que hace que Riti Martín, lo que hiciera que Riti Martín tuviera que presentarse hoy. Una denuncia se fortalece, porque así son los procesos, con pruebas, por favor. Luego ya se sigue el proceso y se van, y vienen testigos y todo eso. Se presentaron pruebas, ¿ok? Entonces, ahora lo que se requería, porque ahí ya estaba la denuncia con determinadas pruebas, argumentos de la víctima, de la supuesta víctima de Riti Martín, ¿ok? La siguiente parte es, viene Riti Martín y se defiende en vivo con sus abogados, o como se haya decidido en ese momento, y ya se sigue el proceso. Pero, pero, hoy, se retiraron, se retiró la denuncia. No se desestima, ojo a lo que les voy a decir, no se desestimaron las pruebas, niños. El que, el que, el que, el que demandó, se, se, se retrae, y dice, no está diciendo. Se retracta, pues, se retracta. El que se retracta, perdón, Luquiz. El que se retracta no está diciendo, me equivoqué. No ha dicho, este, no es cierto. Esa partecita todavía no la tenemos clara en un proceso, entiendan. Hasta lo que vamos hoy es que él retiró la denuncia, pero es como también otros que quieren retirar una denuncia. Y una de dos. Si son pruebas muy fuertes, cuando menos en México, por oficio, se siguen. Es lo que está pasando con José, este, el, el, no sé, tío. El hermano de Mónica Dosetti. No, Mónica Dosetti. Pero bueno. Eso es lo que está pasando. Pero, y no quiero decir que Ricky tenga la culpa, pero en un proceso, así quedan las cosas. Pero no se puede decir que entonces ya, el otro se retractó, yo quiero saber por qué se retractó. Hay muchas razones por las cuales se pudo haber retractado. Una de ellas, Lupis, que no la va a decir, evidentemente, es que se pudo haber llegado a un arreglo cinco minutos antes de que Ricky Martin se presentara. Pero se llega a un arreglo que no quiere decir que no haya habido hechos y pruebas que sustentaran determinada cosa para que dieran a un proceso. Ahora sí, tú, Ponchito, llérenme. Mira, hay cosas bien importantes. Una, el chavo ya había dicho que había estado recibiendo amenazas de asesinato. O sea, que su vida estaba en peligro. Él ya había dicho que su vida estaba en peligro. Número dos, sí, justamente, ya no llegó porque una de las opciones, la más probable, es que hayan llegado a un acuerdo económico. O sea, eso es lo más probable. Número tres, no hay que olvidarnos que ya había dicho la manager dentro de un juicio que había un escándalo con Ricky Martin que pudo haberle costado la carrera. Y que si este escándalo salió a la luz, casi seguro pudo haber sido porque se trataba de lo que estaba hablando la manager. Ella ya había dicho que ya lo había frenado. Ahora, ¿pudieron o no haber llegado a un acuerdo económico? Eso no lo sabemos. Solamente ellos lo van a estar sabiendo que fue lo que sucedió. Pero él ya había dicho que tenía amenazas de asesinato. Lo que está muy fuerte es que ahora el esposo de Ricky Martin sube una foto con él diciendo la verdad saldrá a la luz. Y Ricky Martin hace un video hablando y diciendo que es un mentiroso y que esta persona está pasando por una enfermedad y que padece de sus facultades. O una de dos. Si llega un acuerdo, sería muy ilógico que llegues a un acuerdo y que luego ataques y digas que es un mentiroso porque de la otra parte no creo que haya aceptado. Ok, dame dinero y digo que soy un mentiroso. Y número dos, si no es verdad que el chavo esté pasando por problemas y Ricky Martin ya lo dijo en un comunicado, agua Ricky, porque te vas a meter en un segunda bronca porque estás diciendo que una persona está padeciendo de sus capacidades y que es un mentiroso y demás en un medio de comunicación y lo puedes estar revictimizando a la persona que ya te había puesto una denuncia que las autoridades ya habían aceptado. Entonces, es muy complejo porque no es únicamente este caso aislado. No se pudo haber tratado 100% de una mentira porque una, o sea, se aceptó la orden de restricción. Hoy vencía la orden de restricción y se iba a decidir que continuaba. Pero la orden de restricción se cumplió a cabalidad en el tiempo que estaba pactada. Ahora, este hombre no ha hablado. También sería muy bueno saber su versión, pero te digo, ¿cómo dijiste? Me mandaron ahorita en Twitter un video que está en Facebook que dice cómo habla el sobrino, pero no lo puedo abrir, discúlpenme. Ah, ahorita te voy a abrir. Qué lástima. ¿Cómo si dices que una persona está diciendo que tiene amenazas de muerte y de repente retira una denuncia? Ah, por favor. Y luego, ¿cómo sale otra persona a decir que es mentira cuando la manager ya dijo que hay un escándalo muy fuerte? Yo creo, creo, no estoy diciendo que eso haya pasado, que lo más seguro es que efectivamente, y no porque, no porque sea verdad o mentira, eso no lo sé, pero sí por frenar y por no seguir lastimando la carrera y por no seguir destapando una olla que Beto va a saber qué más puede salir, seguramente llegaron a un acuerdo económico. O sea, es lo más, es lo más lógico para poder parar. Obviamente Ricky está enojado, sentido. Vamos suponiendo que fue mentira, que nunca sucedió. Pues bueno, el otro le ganó, tuvo que frenarlo y tuvo que darle dinero para que no pudiera seguir avanzando eso. Y si fue verdad, pues peor aún, porque acaba de abrir una olla donde puede salir muchas cosas y se le junta con lo de la manager y con un montón de situaciones. Yo, yo poncho, si a mí me pasara lo de Ricky Martin, yo llevo el juicio a sus últimas situaciones para que se compruebe que no tuve nada que ver. Y saca todas las pruebas, y es todo, porque mi forma, la forma de limpiar mi nombre es llevando un juicio y que salgan todas las pruebas y pongo mis pruebas y pon las tuyas y yo ahí voy a demostrar que no, que el juicio se lleve. Pero acuérdate que en un juicio salen, no solamente sale que eres inocente, salen otro tipo de cosas que a lo mejor no quieres que se sepan. Que a lo mejor no son ni buenas ni malas ni regulares, pero a lo mejor para tu imagen la dañan y eso no quieres que se sepa. No, no, yo creo que lo peor no, yo ya no me puedo imaginar qué más peor puede haber o se puede ocultar de la vida de Ricky Martin. Esto fue muy fuerte. Yo estoy completamente de acuerdo con Poncho. La única manera de frenar este tipo de cosas, o sea, de extorsiones, porque imagínate como imagen pública y como un cuate que tiene todo el dinero del mundo, bueno, te pueden salir 400 cabrones inventándote una chingadera, güey. Lo paras en seco en la primera y si es tu primo y si es tu hermano y vale madres y órale. Pones tus pruebas, yo pongo las mías y hasta donde tope. La única manera, yo te lo voy a poner así, el caso de José Nocepi todavía no está terminado porque, ¿por qué? Porque son 60 días que tiene que estar separado de la hermana, él está yendo al psiquiatra, se están haciendo investigaciones y todo, pero les voy a decir algo, él a nivel público, incluso con mucha gente de la autoridad, ya lleva ganado un 70% y ¿saben por qué? Porque no, dijo, agarró y salió y dijo, la cagué, la regué, estaba yo totalmente fuera del límite por esto, por esto, por esto, por esto, esto es malísimo lo que yo hice y si estoy hablando es para que de veras la gente que está cuidando, que a mí me parece interesantísimo, que está reventándose, cuidando a un enfermo, que el enfermo te va a reventar, tengan cuidado porque pueden llegar a estos niveles que lleve yo. Este cuate, mi chapó con este cuate y mucha gente y mucha gente puede decir, ella está ahorcando, la pudo haber matado, la chingada, no güey, yo veo cabrones como el Coco M que todavía no se limpia la cola el cabrón. Pero, díganme, díganme si no, no se la ha limpiado. No, no se la ha limpiado. Que quede bien claro, esto no exonera a Ricky Martin, esto deja, esto va a dejar una gran pregunta que se va a llenar de muchas respuestas que no sé cuántas le puedan favorecer. Porque te digo, es que para mí es bien fácil, ¿me acusan de algo que es mentira? Ahí están las pruebas, este compadre está mal, ahí está el examen psicológico que está diciendo que está mal, no tienen, ¿cuáles son las pruebas que él mostró para... O sea, yo, 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 si fuera Ricky Martin y si fuera inocente, mi hijo, ha abierto todo, las cartas abiertas. ¡Órale! ¡Juego abierto! Ahí están las cartas abiertas, demuéstrame, ¿en qué te estás basando para decir eso? Entonces, no, no Ricky, no, o sea, Ricky sale como cantando victoria diciendo la verdad salió a la luz, no compadre, lamentablemente, quiero decirte Ricky, que esto solamente ensombrece más lo que está pasando porque ahora, ahora sí, van a venir muchas preguntas que de salir algunas ciertas, esto va a parecer o, o que fue amenazado el chavo o que hubo un acuerdo económico o demás. Porque hoy el chavo, ¿eh? Sí. Leo, leo ahorita en el chat, perdón, es que lo que están opinando con respecto al caso de Ricky Martin, la orden de restricción se otorga con elementos de fuerza y Ricky no salió exonerado, llegó un arreglo, efectivamente, es lo que estamos platicando aquí, los políticos de Puerto Rico no quieren a Ricky porque este apoyó para sacar a Ricardo Rossello o Rossello, palabras sabias, Poncho, Ricky Martin no le convenía un juicio porque ya tenía la fama de proteger a uno de sus bailarines que golpeó a una mujer. Tal vez Ricky no quiere pleito para que no saquen más cosas. A ver, ahora, acuérdense que también de abrirse y comprobar que Ricky Martin practicó el incesto en este caso además, puede perder a sus hijos. Esto puede provocar que pierda a sus hijos, que pierda a su carrera, que pierda todo su dinero. Yo estoy seguro. Lo que es muy grave, lo que es muy grave es que, o sea, eso no ha sucedido, o sea, ni siquiera lo han acusado, bueno, sí lo han acusado de eso, pero no ha sucedido. El problema de Ricky es que efectivamente empiezan a llenarse estos vacíos de información con rumores y especulaciones. Eso es lo que no le conviene. Y justamente ya mencionó que va a dar dos conciertos y que nos vemos y que... Ricky Martin es una empresa que de frenar esa empresa muchísima gente va a perder mucho dinero y toda esa gente interesada en seguir ganando dinero van a hacer lo que tengan que hacer. Seguramente si se llegó a un acuerdo económico fue demasiado, demasiado fuerte. No me extrañaría ver a Ricky Martin viviendo en la Condesa con cuatro roomies porque ya se quedó sin dinero. O sea, próximamente. Debe haber habido algún tipo... Si no arreglo económico, por no ser de haber habido un acuerdo. A mí sí me parece, vamos a suponer que Ricky fuera culpable o no, pero sí me parece oportunista esta acusación con respecto a Ricky Martin porque no estamos hablando de una víctima que hasta ahorita me atreví... No, no, porque no... No, no es... Ese perfil de víctima que hemos visto en otros casos de sufrí, padecí... Una víctima cuando quiere sanar o algo sales a la luz y hablas y dices y denuncias y alzas la voz porque lo que interesa no es llegar a un arreglo con el supuesto abusador. lo que te interesa es sanar básicamente si además te dan dinero por un daño por vía civil por un daño y te lo quieres quedar o lo quieres donar como ha puesto Sasha, esa es otra cosa. Pero tú como víctima lo que buscas es sanar y enfrentar a tu victimario. Y aquí resulta que esta persona no ha dado la cara, no salió de la misma manera, lo que se hizo fue pedir una orden de restricción, levantar la pólvora, encender la llamita, levantar un escándalo, pero tú no has salido a... No veo una organización de apoyo a las víctimas de nada. Es que yo no dudo, no dudo ni tantito que ese cuate por la historia familiar que también se ha este... ha fluido por ahí. Ese chavo tenga un problema pero eso no implica que la historia que él plática sea una mentira. Hay una persona atrás, quiero que me entiendan, no él, hubo una persona o hay una persona atrás de él utilizando esas verdades o medias verdades que se expusieron ni que tuvieron peso para que hubiera la orden de restricción, para... Sí me explico, este cuate evidentemente no es un cuate como Sasha Sokol que después de 30 años diga, puta, todo lo que... no, porque además esto tiene que ver de hace menos tiempo. Pero fíjense algo bien claro, o sea, la ex-manager que lo tiene demandado a Ricky, ella ya había mencionado que había habido un escándalo muy fuerte que le pudo haber costado la carrera a Ricky, vamos a saber si fue este otro. A mí algo que se me hace raro es, este chavo puso únicamente una orden de restricción, de ya no quiero que se me acerque, me está molestando, nunca fue de quiero pedirle dinero, me abusó, déjame hablo, nunca hizo nada más que una orden de restricción que salió a la luz, no porque él la publicó, alguien más la publicó, alguien más quiso usar y abusar de esto, lo único que sí está comprobado es que a él lo retiraron de su mamá porque la mamá era la que tenía problemas psicológicos muy fuertes y de abuso, eso sí está comprobado. Es la historia de la vida de... Claro, y está documentado, también está documentado que él pidió la orden de restricción y se la dieron porque puso los elementos necesarios para hacerlo. Entonces, si ahora sale Ricky Martin a decir que él es un mentiroso y que es una persona que está mal de sus facultades mentales, pues bueno, es bien fácil, vámonos a juicio, compruebo que él está mal de sus facultades mentales con un certificado médico delante de todo mundo y quedo limpio. Eso, en eso tienen toda la razón, a ver, yo la verdad estoy tratando de aquí para que no se... Es muy aburrido cuando se uniforman las opiniones, por eso les voy planteando las otras posibilidades y ustedes... Abogado del diablo. Así como con sable, van tirando todo lo que yo les voy diciendo, pero está bien. Dice Sene Hartowitz, dice, la vista de hoy era para demostrar con pruebas que el chico fue acosado por Ricky y por eso la orden de restricción. Si se demostraba, pues la protección iba a ser extendida. Primero, me graduó de científico que Ricky pise en la cárcel. Desde que se encubrió al manager de menudo, este tipo no tiene escrúpulos, la excusa de Ricky ha sido más falso, se metió con el sobrino, bueno, pues también tomen en cuenta que el sobrino está bien jovencito, vean a Sasha, exacto, ambos, Lupita, están raros, ambos no está claro el asunto, ambos esconden cosas y demás. Vamos a ver un poquito de lo que pone... Este dice, el lector corporal de Ricky Martin empieza con las cejas hacia arriba a manera de sorpresa. Las manos están en forma de protección. Está vestido de tranche seguramente porque viene de la audiencia y le da la importancia que merece al tema. Ahora, la mirada es una mirada de no puedo creer esto, ¿no? Sigue incrédulo, pero está extremadamente tenso, está nervioso, está muy preocupado. Pues esto un poco... Visiten las redes sociales de Marifer Centeno, que ella hizo ya su análisis y demás y pues sí, a veces también sucede que tenemos cara de asustados y no es más que el Botox que se han puesto, pero a lo mejor sí, no me la son y estaba sorprendido como dice Marifer. Mira, tú te lo chingaste más que ponchito. Lo que dice Marifer que es cierto es que él se ve asustado y preocupado, pero no necesariamente porque es inocente, probablemente porque pudo haber visto algunas cosas. yo les voy a decir a mí, a mí Ricky Martin me cae bien. A mí también. Me cae muy bien. Lo admiro y yo creo que en este programa siempre he hablado de él y todo. Esto es muy grave y les voy a decir algo, yo no soy Marifer Centeno ni tengo esa especialidad ni la chingada, pero pendeja no soy. El video que vi y además hay gente que me escribió con el cual les juro por Dios que coincidimos en Twitter. La actitud de Ricky sentado ahí con su traguecito y todo era la clásica de ya chingué, ya se resolvió. Quiero que entiendan, una persona que trae un pedo del tamaño de este tamaño que traía Ricky Martin, no te puedes presentar así, no puedes tener ese tipo de reacciones de no pasó nada y yo no, sí está pasando y va a seguir pasando. Ese es el pedo. Mira, a mí hay algo que se me hace muy, muy fuerte. Si una persona, si tienes un sobrino al que quieres, si está mal de sus facultades mentales y te dice algo, pues bueno, me dice, está mal, ahí está. Se nota demasiado coraje de Ricky hacia su sobrino. Dice, mentiroso, está mal, la verdad sale a flote y se ve desencajado y se ve asustado y todo ese rollo y está desencajado porque se ve que hay mucho coraje para esta persona. Entonces, ¿el coraje de qué viene? ¿De que estaba diciendo una verdad o que estaba diciendo una mentira? ¿Cuándo se enoja? No, pues mira, el coraje, yo te voy a decir, la cosa es muy fácil, ya para que nos vayamos despidiendo, yo creo que hay una cosa, él tiene coraje porque esto es una traición de parte de la gente en la que él confió y muchísimo y no hay nada más terrible que veas, en todas las familias, en todos los grupos sociales, en los trabajos, en todos lados, hay secretos que la gente afuera no sabe y que se guardan como en un código. El problema aquí es que acaba de trabajar contigo y entonces puede ser que esas cosas sean ciertas o no, pero hay secretos dentro de ese equipo que ahora resulta que estás sacando a la luz, que son graves porque esto habla de un ilícito, esto habla de un delito, pero sí debe estar enojado precisamente por la traición. A mí me hubiera encantado que se fueran a juicio, que salieran todas las pruebas y que él saliera exonerado. A mí también, Enrique Martí, me cae muy bien, aquí lo dijimos, además es un gran chavo, además es que ha pasado por cosas muy difíciles y demás y lo que ahorita siento yo es como tristeza decir, es que ching, la forma en que se hizo, ya, no hay forma de que él revierta esto. Y esto, exacto, esto yo deja mucha, mucha suspicación. Y deja, deja muchísimas ventanas abiertas para que se metan muchas cosas, si ellos no consideran que es así, toda la gente nos estamos en este programa en otros y el público se está preguntando cosas. Es el problema. Pero bueno, pues es momento ya de despedirnos, ya son, ya nos pasamos una media hora más o menos, pero muchísimas gracias por haber estado aquí, el chat ha estado a todo lo que da, casi son cuatro mil personas. Queremos juicios, dice Karmática, por chismosos y ya nos engolosinamos. Como un mapa de la orden de restricción, por favor, el sobrino habló de un delito, abuso, droga, si fuera verdad el delito ya hubiera procedido, dice Oscar. Dice el video que una mentira hizo mucho daño a mí y a mi familia, si fuese mentira no hubiera dañado a nadie, dice Ilyanesa. El coraje de Ricky es que perdió y mucho dinero, dice Guadalupe Álvarez. Para calibrar qué tantos nos equivocamos interpretando el lenguaje y por favor, les recomiendo el libro de Talking to Strangers de Malphonse. Ay, me lo voy a gustar con el preguntado a eso. Vamos a ver. Malphonse, ajá, Talking to Strangers.